Avance a las horas del cable aéreo de Siloé, sábado 14 de marzo de 2015 y ya están terminando de montar los patines de la última pilona que queda en el trópico en Lleras, en la avenida central en medio de la lluvia se está instalando pues este patín del cable aéreo de Siloé en Cali, Colombia, Suramérica Siloé, Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Estación Lleras las otras pilonas, a la pilona de Tierra Blanca que es esta volvemos otra vez otra pilona de Lleras en fondo y la última que se está instalando ya está acabando de instalar en el barrio Lleras, en la avenida central Siloé, Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Siloé, Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero